Bueno, recibimos los informes de los evaluadores externos de los 68 proyectos de extensión. De acuerdo al financiamiento que tenemos, pudimos aprobar 30 proyectos de extensión. Recordemos que en esta oportunidad es la primera vez que se podían presentar proyectos denominados iniciativas estudiantiles. Se presentaron seis iniciativas estudiantiles con un tutor correspondiente a la carrera. Se aprobaron las seis iniciativas y también se financiaron 13 proyectos nuevos. La modalidad de grupos en reciente formación y de 11 proyectos de grupos consolidados. ¿Qué características tienen estos proyectos aprobados? ¿Qué temas abordan? Bueno, las temáticas son variadas. Hay proyectos que tienen que ver con el área ambiental, con la epicultura, con economía social y solidaria, con economía circular. Hay proyectos que tienen que ver con salud, basado en el concepto de una salud, de salud integral, tanto humana como animal. Así que es bastante variada la temática. Y también la relación con organizaciones sociales también es bastante plural. Hay proyectos que tienen que ver con asociaciones civiles, con vecinales barriales, con cooperativas de diferentes tipos y, por supuesto, siempre con instituciones educativas. Y a partir de esta aprobación, ya de los resultados, ¿cómo continúan las distintas etapas para ejecutar los proyectos? Bueno, en la ejecución ahora van a recibir la información, mejor dicho, la semana pasada ya se enviaron la información con los proyectos aprobados. También es importante remarcar que en este caso se hizo una evaluación con el Consejo de Extensión. Se armó un banco de evaluadores con evaluadores externos y evaluadores internos. Cada uno de los proyectos fue evaluado por dos evaluadores externos y un evaluador interno. La idea fue justamente armar un instrumento de evaluación en base a una grilla de evaluación. Y cada uno de los proyectos va a recibir esa grilla de evaluación que no solamente tiene el fin de calificar, sino también de alguna manera de que se vea el esfuerzo de los evaluadores y que haya una evaluación formativa. Así que no solamente que los proyectos van a ser comunicados en su aprobación o no financiamiento, sino que también se va a enviar esa grilla de evaluación para que lo tengan en cuenta los diferentes grupos. Y también quería remarcar que aquellos proyectos que lamentablemente no pudimos financiar, también en el caso de aquel que lo requiera lo puede llevar adelante sin financiamiento, si es que cuentan con alguna otra fuente de financiamiento o relación con alguna institución con lo que pueden llevarlo adelante. ¿Qué duración tendrán estos proyectos? Bueno, los proyectos tienen que se comienzan a ejecutar, vamos a ver, lo más rápido posible. En esta semana se van a reunir con las chicas que llevan adelante la parte económica financiera y van a tener lugar durante el año 2024. Algunos podrán iniciar, quizás ya tienen su proyecto iniciado en este año, pero finalizan el año próximo. Por último, profesor, nos mencionaba que es la primera vez que se da la oportunidad de presentar proyectos a estudiantes. ¿Qué importancia tiene generar esta instancia de participación de los chicos? Bueno, creemos que es importante que los estudiantes participen en todas las instancias de la universidad y en este caso nos parecía importante que comenzaran también a iniciarse en el tema de la extensión universitaria. Por supuesto que aquí es muy importante el apoyo de los tutores, que son docentes de la carrera en donde esos estudiantes están adquiriendo formación. porque no solamente en una universidad pública es importante la formación académica y netamente disciplinar, sino también ese contacto con la comunidad en donde hay necesidades, en donde esos estudiantes pueden trabajar activamente.